A partir de que hubo esta desgracia en Tláhuac, lamentable, toda una campaña, bueno, parecido a esto, imagínense un crimen que yo lamento mucho en Cajeme, en el cual resulto, de acuerdo a la visión de este partido, el responsable, no sé si usaron la palabra culpable, porque puede ser que sea responsable, pero no culpable. Es lo del metro, les comentaba yo la conversación de López Dóriga con Aguilar Camín, también, culpándome, que porque hay una política de austeridad, es decir, como no hay derroche en el gobierno, como no se les da dinero a ellos y a todos los de la cúpula del poder, como era antes, pues yo soy el responsable de la tragedia de Tláhuac. Entonces, no es lo que se va a saber en la investigación, en el dictamen, que posiblemente la responsabilidad tenga que ver con la construcción, con el cálculo estructural, con la debilidad, fragilidad de la trave, con hundimientos, con la falta de mantenimiento. No, es el presidente del culpable. Pero ni modo que yo me esté preocupando tanto por esas opiniones. Me ocupo porque es mi trabajo, pero a mí lo que me importa es la opinión del pueblo, los sentimientos del pueblo. Y le tengo muchísima confianza a la gente. Les voy a presumir algo porque les enoja mucho a los conservadores. Ayer dieron a conocer una encuesta. Me ofrezco disculpas, porque no se vayan a enojar tanto. A veces hasta parecen del Partido Verde, porque se ponen verdes de coraje. Una encuesta que hace en Estados Unidos del desempeño de los presidentes del mundo. De Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Ya está, en primer lugar. La vamos a seguir pasando cada mes. ¿Saben por qué? Porque cuando estemos abajo, entonces va a ser el momento de la despedida. Si el pueblo no quiere, no apoya, no se puede gobernar. ¡Purpe, pate! OSS OSS